Ingresar memoria SD Presionar Shift más Global Media Presionar botón Menú Seleccionar con el cursor Media Y a la derecha seleccionar File Presionar para confirmar OK Seleccionar archivo PSG deseado Y presionar Function Seleccionar Load Select Presionar botón Menú Dejar cargar el sistema Verificar la carga del sistema Presionando Exit dos veces Luego presionar Combi Y seleccionar User con la rueda Música 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 Música